¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el conjunto de la América en contra de Juárez. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like y allá de allá si crees que las águilas de la América vencerán al Juárez. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál de estos dos equipos, si América o Juárez, cuál de estos dos es tu favorito. Les estaré dando un like a todos los comentarios y también si comentan les estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de este gran partido, ya que traemos en directo el partido entre América y Juárez. Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete. Y bueno banda, el día de hoy tendremos un partidazo reprogramado, cuando el equipo de la América busque aprovechar su localidad en cancha del Estadio Azteca al recibir al equipo de Juárez. Así es amigos, este partido originalmente se iba a jugar el sábado, pero la Liga MX decidió reprogramarlo para el día de hoy, martes 26 de enero. Y bueno amigos, por un lado tenemos al conjunto de la América, las águilas dirigidas por Santiago Solari. Buscan quitarse la espina de la fecha 2, donde cayeron 1 a 0 en su visita a la cancha del Estadio del Monterrey. Y es que aparentemente las águilas del América iniciaron bien, pero para la segunda fecha no les fue nada bien, ya que vienen de perder contra el Monterrey. Ahora, en su cancha, buscarán aprovechar su condición de local y también sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos, tenemos al conjunto de Juárez, los Bravos, comandados por Luis Fernando Tena. Los Bravos no saben lo que es ganar en este torneo, ya que en la jornada 1 empató a 1 contra el equipo de Pachuca. Ya para la jornada 2, empató a 0 cuando recibieron al Tijuana. Ahora amigos, el conjunto de Bravos intentará sacar los 3 puntos en su visita a la cancha del Estadio Azteca. Amigos, en la tabla general, encontramos al conjunto del América en 11ª posición con 3 puntos, mientras que el Bravos se encuentra en la posición número 13 con 2 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre América y Juárez, correspondiente a la jornada número 3, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Canal 5, a partir de las 9 pm hora del tiempo del centro de México, y a partir de las 7 pm hora de California. En Estados Unidos se verá por la señal de TUDN, y recuerden, este partido se jugará el martes, el 25 de Enero. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video, si te gustó no esperarte un buen like y comentar, y nos vemos por un próximo video.